¡Pesca! 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 Vamos a ver que viene por ahí ¡Pesca! Vamos! qué tal qué tal buenos días hoy vamos a hacer una aventura más vamos a escribir una historia más aquí estamos a la orilla del río para mí pues es bastante emocionante porque vamos a pescar con caña ya tenía tiempos que no pescaba con walter y mi hermano con walter pues fue que iniciamos esta aventura de pesca le voy a contar así rapidito porque ya nos vamos y ya nos entró la tarde entonces se lo voy cortando por partes ahorita vamos para la lancha o le digo hoy nos acompaña mi hermano y don walter entonces primero dios hoy a ver quién anda con suerte hoy a veces uno agarra y a veces no agarra entonces el clima está hoy pero chulo bien tal vez si no llueva pero si no llueve va a ser también una bendición está bien crecido el río a veces cuesta agarrar así y a veces se agarra más o no así entonces nos miramos el ratito y 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 nos detuvimos un rato porque pasamos buscando a uno de los mejores choferes de lanchas de aquí del área, él es don Giovanni, al ratito vamos a entrevistarlo, les estaba contando que con don Walter fue la primera vez que yo fui a pescar robalos con caña y estábamos una vez en un asado y me dijo don Walter, prepárese profe que mañana vamos a ir a pescar y nos fuimos a pescar, esa era mi primera vez, no tenía equipo, don Walter me prestó el equipo ese día fuimos río abajo, solo agarré un robalo, pero fue suficiente como para enviciarme y me dijo mañana vamos a ir río arriba, y nos fuimos río arriba aquí donde vamos a pescar ahorita y agarré cinco robalos, fueron mis primeros seis robalos y dije yo bueno esto está bonito, está calidad, emocionante y compré mi equipo, ya con mi equipo salí a pescar más veces y ese año agarré como 45 robalos por ahí y fue bien, comí bastante robalos, compartí con la familia salimos a divertirnos con estos paisajes tan chulos miren aquí estamos en un lugar que se llama Santa Rosita al año siguiente que fue el año pasado ya me fue mejor, fue un año de robalos porque fueron 150 robalos que con esta cañita miren que hoy vamos a despedirnos de ella fue mi primera caña ya, está bien viejita este carrete que don Walter me regaló igual ya hoy lo vamos a despedir vamos a mandar a pedir alguna caña si alguien sabe o me quiere recomendar alguna pues ahí me puede escribir en los comentarios ya este año pues ha sido poco de robalos no sé por qué pero llevo como 12, de 12 a 15 robalos no han sido muchos también porque no he ido a pescar muchas veces a ver cómo nos va hoy a veces hay, a veces no hay entonces primero Dios caiga para el almuerzo hoy tenemos planes de una fritanga ahorita les voy a enseñar miren ese sartén grandísimo ahí llevo mis chivas para cocinar aquí viene don Joa ya listo hay disculpas don Joa que venimos tarde bueno ahí está don Joa él es uno de los mejores choferes de aquí del área él desde chiquito va don Joa desde chiquito maneja verdad este lugar donde vamos a pescar casi no vienen a pescar porque cuesta subir las corrientes no cualquiera se anima y hay que tener buena experiencia don Joa es de los que tiene experiencia todavía no hay canas pero hay experiencia ya salieron, dice que las canas es por experiencia entonces primero Dios hoy caigan un par de robalitos yo siempre lo he dicho que cuando hay capturas es porque hay un buen chofer entonces a ver cómo nos va hoy primero Dios caiga para el almuerzo un par de robalitos que nos emocionemos un poquito y que se nos vaya el estrés bueno pesca, 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 pesca bueno don Walter anda hoy con suerte adentro, adentro muy bien, muy bien don Walter cayó el primero del día miren ya con este vamos a estrenar el sarténcito eso me llega, me llega quien tiene sus 4 libras va está chulo como este no chistin vino la chicharra ah super ya aquí iniciamos con la preparación de los sagrados alimentos Don Jova está buscando leña, Daniel está alineando el robalo, está quitando las escamas y las tripas, dejándolo listo, Don Walter anda algo lejos también buscando leña, porque ha llovido mucho y cuesta encontrar leña seca, y yo ahí tengo listo donde vamos a preparar las papas. Aquí estamos en este hermoso paisaje, miren, aquí vivió una familia antes, no sé hace cuántos años, pero ahí están los parales, donde estaba construida la casa, tienen de todo sembrado alrededor, frutas y cosas para el caldo, tienen culantro, tienen albahaca, y por ahí se encuentran también chiltepes. Entonces, no hay nada mejor que estrenar un gran sartén para borrarnos tiempo y cocinar más rápido, no sé ustedes cómo lo hagan, pero para curar un sartén, yo utilizo manteca, cebolla, ajo, se sofríe, se carameliza ahí por un buen rato, esto para que no se pegue lo que uno va a freír ahí. Comenten cómo lo hacen ustedes para curarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos asustó un poquito el agua, pero se fue. Creo que nos va a dar tiempo de comer todavía. Veinte trampa adentro. Tiempo adentro. ¡Sí! 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 Estamos estrenando el sartén. ¡Ya guapa! ¡No salió! hay otro rival oiga hay otro grito ah, me gusta el grito me voy a traerlo que miren y 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 dame la comida buena chicharrones papitas fritas dame un piste de cerdo frijoles negro comida rica dame la comida buena chicharrones papitas fritas dame un piste de cerdo frijoles negro comida rica y 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 muchos dejan sus señuelos trabados porque no saben cómo sacarlos a veces ni con el pulpo se pueden sacar va y y jajajaja en esta parte de la venta donde el mar es posible la dependencia de la salada de los 20 minutos logramos por 20 minutos pero luego los 20 minutos sentimos un terror tremendo y cayó había visto unas olas tan grandes y íbamos como que en una calle de tumores y rebote que rebote y no nos íbamos mojando con las olas todavía no nos empezaba a llover y nos nos mojamos pero bastante pero ya luego nos asustamos demasiado porque las olas se crecieron y miren ahí daba mía no sabíamos si íbamos a llegar a nuestra casa y pues ahí teníamos que actuar rápido no podíamos seguir manejando porque las olas eran muy grandes teníamos que a orillarnos pero a orillarnos donde el aire no no pegara tan fuerte y así lo hicimos nos costó llegar un poco a una cibalera donde el aire pasaba pero pero bueno les voy a dejar esta parte y les cuento ya con con el video y aquí estamos pasando el agua esta lloviendo Eurrecio es parte de la aventura miren que había unas grandísimas olas que daba miedo ahorita entonces mejor vamos a esperar que pase un poquito el aire y después nos vamos ah si nos ponemos de este lado no se ve miren como se mira eso miren como se mira eso ahí manos ah después de 30 minutos de estar esperando en esa gran tormenta llegó la calma llegó la calma y llegó la alegría porque me quita el cero miren sentí de nuevo la emoción de de traer un robalo en mi línea pensé que iba a ser grandísimo pero era un robalo playfisto que tenía fuerza y jalaba duro ya cuando cuando llegó ahí estábamos en una corriente llegó y miramos de que era un robalo mediano podría ser mediano entre 4 y 5 libras y nos dio una gran alegría porque después de esa gran tormenta miren que belleza la verdad que esos momentos de amigos en esos hermosos paisajes lo llenan a uno de mucha alegría y de que se le olvidan los problemas en fin para mí es un momento muy agradable que dios nos permite vivir aquí estamos con los hijos de don walter esperando a su papá con mucha alegría gracias a dios logramos llegar a nuestra casa sanos y salvos y no no trajimos pescado pero sólo uno ese uno nos alcanza para compartir con la familia contarles nuestras experiencias con este hermoso video espero les guste a ustedes para mí es un gusto mostrarles parte de mi vida con esta experiencia de pesca yo les bendiga a todos por su apoyo gracias por comentar por compartir y por dejar su like bendiciones y y y y y y